Quisiera ser el padre Quisiera ser el pájaros ensomple para cantarle a mi morena Quisiera ser el pájaros ensomple para volar con mi morena Volar, volar, yo volaría de noche de Barranquilla a Cartagena Volar, volar, yo volaría de noche para estar yo con mi morena Quisiera ser el pájaros ensomple para cantarle a mi morena Quisiera ser el pájaros ensomple para volar con mi morena Volar, volar, yo volaría de noche de noche hasta la madrugada Volar, volar, yo volaría de noche rumbo a la Sierra Nevada Quisiera ser el pájaros ensomple para cantarle a mi morena Quisiera ser el pájaros ensomple para volar con mi morena Volar, volar, yo volaría de noche de Barranquilla a Cartagena Volar, volar, yo volaría de noche hasta donde está mi amada Y el compadre Marco, el garancho mayor en Houston, Texas ¡Epa! 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 Gracias.